Ey, SR, no, Iron High, tamo bien, tamo bien No necesito estar en la esquina haciendo paquete La gracia que Dios me entregó, eso no se compra con billete Venimos a romper los grilletes, de lo que tenemos te damos Ven pares de lado mi hermano, porque los cristianos aquí tamo bien Bien de pares, bien de peces, ya tú sabes, si tú quieres ven Ven y dale, que tú cabes, no le pares, lo hacemos por fe Jesucristo, fue el árabe, pa' mi male Y ahora tamo bien, bien, aquí tamo bien Con Cristo yo estoy happy, tú vienes, pílleme papi aunque no andes con la manilla Me lleven bendiciones por montones, por camiones que no paran con sombrilla Sé que a mucho le quilla, por eso a mi padre por ello le doy rodilla Y es que no quisiera que cuando se pase lista, no tengo tren en la lista Andamos a fuego, sin oro ni plata, pero con el gozo de la salvación Me siento lleno, al igual que Pablo aprendí a estar gozoso En cualquier situación, con un sin dinero Sigo buscando el reino primero, como se lo explico caballero Que aunque no lo diga el noticiero, los expertos financieros, el periódico, el vocero Aquí tamo bien, bien de pares, bien de peces, ya tú sabes Si tú quieres, ven, ven y dale, que tú cabe, no le pares Lo hacemos por fe, Jesucristo fue el árabe, pa' mi male Y ahora tamo bien, bien Aquí tamo bien Aquí tamo bien, aunque no tenga de cien El diablo te empara, la bajo caliente, salí del volcán No estoy atrasa de que me la den, ya yo la tengo, me la dio Hachén Ustedes hablan de dinero y fama, ni con las cubanas se ven Nosotros tenemos la gracia que viene del cielo Un gozo que no se compara, que no se compra con dinero Nosotros tenemos la gracia que viene del cielo Que no te lo va a dar la fama, riqueza, fortuna, sonido, dinero Aquí tamo bien, bien de pares, bien de peces, ya tú sabes Si tú quieres, ven, ven y dale, que tú cabe, no le pares Lo hacemos por fe, Jesucristo fue el árabe, pa' mi male Y ahora tamo bien, bien, aquí tamo bien Yo no ando buscando tu aceptación Por mi dio su vida, el rey de Sion Que me hizo heredera de toda su riqueza Y me ha regalado la salvación Por eso nadie tiene que dámela Porque Jesucristo a mí ya me la dio Cuando en esa cruz murió, su vida por mi entregó Él es quien la tiene y cuando repartió, ahí estaba yo Llámame rebelde si quieres Lo siento, siento, a ti te duele Pero es que a Dios le dio pa' mí Y todavía no enabro del palo que viene Llámame rebelde si quieres Lo siento, siento, a ti te duele Pero es que a Dios le dio pa' mí Y todavía no enamira pa' lo que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!